Pongo el juego, con este Ahí viene el juego A ver Déjame ir ahí un delay El tema que, lo que no me anda es lo de sacar clips Y eso, pero con que ya esté streameado Después verifico Porque tengo que actualizar y hacer unos varios juegos Ojalá, mirá, miro izquierda, miro derecha Miro arriba, abajo Pum, pam, pim, pum, 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 pum Y ahí miro el chat y coso, barro, barro El tema que soy Más, más miope Que lo que era cuando Jugaba solo con el juego, ¿entendés? O sea, literal Mi juego es un coso violeta, es un coso borroso Es todo borroso y Lento A ver, ¿este es el suelo? Sí Y ahí puedo caminar ¿Este es el piso? Sí, este es el piso ¡Ah! Acá hay un librito ¿Y sabés qué descubrí? El modo historia No sé si se escucha bien Pero voy a confiar Cerrá el lorto Mirá, ¿viste esa? Esa que dice I have a message for Bell Ese es el modo historia En el modo aventura este en el que estamos ¿Vos crees que te cae un tiro en el pecho? Ah, y decirle a Nico que el juego está hecho Para jugar con Con Justic O sea, el juego te ha creado para Justic Y lo Lo targetearon a PC Pero está hecho para Justic Y lo castearon para PC Bueno, esta prostituta Esta, esta prostituta de acá Te da la misión del modo historia Digamos La cosa Ve que le decía ahí Comenzar aventura ¿Ves? A esa, a esa A esta de acá A esta, a esta de acá Vos le Le hablás y le decís Comenzar aventura Y ahí arranca Cerrá el lorto Que estoy hablando yo Las con... Concha de tu madre Ve y ahí te da la misión Y una vez que te da la misión Vos lo tenés acá ¿Eh? En el de las misiones En este Ves acá lo tenés ¿Vos lo ve acá? Este es Y te dice ¿Quién está mirando TikTok? Nace Nace It's blood In the floor Bueno Y es la Y es la Pará, pará, pará Esto es importante Ey Ey, ey Prestame atención Ey, ey, ey Prestame atención Prestame atención Acá, acá Prestame atención Tiene acá La platilla Bueno Y ahí cuando Pones en pausa No, en pausa no En tab Cuando pones en tab Y vas al registro pirata No te chives Estoy hablando Eh, misiones ¿Ves? Y acá tenés misiones No sé ¿Eh? Vos ponés acá misiones Y tenés Travesías y grandes relatos Que eso Que eso A nosotros Nos chupa un huevo Esto se ve bien A ver Yo confío Porque ahí no me está tirando errores Soy un nachi Soy un nachi Nada Está como Bueno Y si vas acá a aventura Te dice Ve aventura Historia No sé qué Hazaña Y acá Es como lo que estás haciendo ¿Entendés? Y te dice que tenés dos semanas Para terminarlo Te tenés que reunir con Coso Ahora tenés que ir a hacer El recibir el farol este A ver A ver A ver A ver Si no cuando se le quita Ok ¿Estás streameando Paco? Si Yo estoy streameando Si estoy streameando Pero no No sé qué tanto se ve Ok Perdón ¿Estás streameando Paco? Sí No sé cómo se ve Por ahora No me saltó ningún error Nada Pero No sé O sea Yo le estoy medio Full Ball Hit Igual por la compu Pero bueno Que se acostumbren No La gente Tiene que ver en el momento Y en los malos Y el juego me va bastante bien El tema No sé ¿Cómo? ¿Cómo salgo esto? Ahí está Bueno ¿Vamos? No Vamos a hacer esta Porque tenemos Supuestamente Supongo que estas Son como las misiones De O sea que me siento Me siento aturdido Vamos a bajarle Voy a bajarle más Ahí está Me siento aturdido Amigo por el juego Porque siempre me pasa eso En el stream Vamos A levantar la encaja Agarrá al burro Y el juego me va bastante bien ahora Seguro cuando me acerque con persona Me van a cagar el tiro ¿Vos tenés la faca? ¿Qué hice? No digan malas palabras Que yo no puedo mutear ahora Cualquier cosa que digan Se escucha No tengo ni idea De que hay Pero arranqué Vamos a ir para el sur ¡Uy! ¡Esta piedra! Esta piedra es nueva No está bastante acá Están engañando Allá no hay nada No, sí Hay más piedras Pero la puta madre La piedra es por todos lados Loquita ¿Te encargás el timón? Bien No estaba Y la encargaba de cosas ¿Qué es esto? Pará, pará No, no El agua no Eh, dame más bala No, no agarré cosas yo Soy un burro ¿Aca también? No Lo bueno es que me sé todos los atajos Entonces no tengo que esperar a que me cargue Porque como sé Sé qué botón tengo que tocar antes de saberlo Che, el barco estará por chocar Pará, deja de recargar No, te va a arreglar la caja Tenemos que ir a Lair Blackbone Ahí tenemos que ir Está para acá el sur oeste ¿Dónde? Lair Blackbone Fijate que no choquemos Porque yo dirigí el barco y me salí Y después tenemos que ir acá A Devil Trush Lair Blackbone ¿Dónde estamos? Acá, en Devil Roar En los mapas En los barcos de Devil Roar Tenemos que ir a No, no era para acá Este estaba 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 Arriba En un Entre medio de dos En una islita chiquita ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Está en el puesto avanzada ¿Y llegué para dónde? Vos Para el sur Hasta que me ubique Porque Si no es ahora Después había que ir para el sur Yo estaba acá Y Acá No Ahí había ido la otra vez No, pero Lair Blackbone Nos pasamos Nos pasamos En la isla de atrás Al norte Al norte Igual él quiere hacer una sola cosa Ahí Ahí quiere hablar con una prostituta Y Y Y después hay que ir para el sur Así que si querés Frenar el barco Apuntamos los cañones Nos Revoleamos Para el sur Y Y agarramos las cosas Y listo ¿Entendés? Yo estoy en el lugar Mardy, parate No, pará No es ahí ¿A dónde? Me perdí Allá Al norte, ¿no? Sí, al norte La brújula Él es ahí Siete Siempre le pego a la primera Boludo Al norte Para allá Está re lejos ¿O no? El ocho ¿Cuál es el ocho? No, es esa nomás Esa debe ser Ahí nomás Algunos años no sé Si te han interesado La suerte Es decir ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el barco? Y siguen Y sí, está bien Hay que ir a La Te dejo resolver esto O Porque acá hay como un mini Puzzle Hay que buscar una prostituta ahí Y después nos manda a otro lado ¿Querés que te deje resolverlo? O te llevo yo de la mano Y después vamos a resolverlo Hay que encontrar una prostituta ¿No? Hay que encontrar una flaca Que está ahí como escondida Y listo Lee el mapita Lee el mapita Y fíjate ¿Qué sé? ¿Estás loco? Sí Ok ¿Estás loco vos? ¿O qué es que te manda? ¿Llegá? Ah, te pude haber arponeado Soy un hijo de mil putas Mil putas Ok, yo freno el barco Y vos Puedes intentar resolverlo Si querés Porque no me respondís Si querés Yo lo resuelvo La puta La sirena Y son jodidas Las sirena Ya, calla Ahí hay la presión Aquí Sí Ahí está Ahí está Ese está Bájese usted Le diste el acertijo ¿Qué acertijo? El de la misión Boludo Ah Ahí ya no le va Dice A ver Eres el pirata En busca de la captura Si puede Si puede Si no diga Hazme ver Si Y es que no me entivo Le doy en voz alta Que estamos en stream Burr Faltir Eres un pirata En busca Y captura Vele Te está Te has estado esperando No te has estado Si puedes Narregga Hasta Y es Bájero Busca En el antiguo Contijo De Stitcher Jim Larín Bien Entonces Busca el antiguo Escondite De Stitcher Jim ¿Se da el escondite Donde me cogí a la vieja? No sé Creo que es un poco más Un poco Acá hay un puto Con una escopeta Ah Qué lástima Que siempre me olvido De piquear cosas Del inicio Voy a piquear cosas De acá Ah No guardé las tablas ¿Lo encontraste? Sí Sí No tengo 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 ¿Le mataste al escondrijo? Dame 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 Saca de oro ¿Qué hiciste? Estaban matando Estaban matando A uno ¿Y esú? ¡Sacame Te lo Esco ¡Sacame 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 ! ¡Sacame ! ¡Sacame ¡Sacame la ! Si, son ratos libres los fantasmas Che, mamen, pa No hay celulares que se sacan las fotos con la gente El antiguo escondrijo del prostituto este Acá está seguro que esta es la isla? Esta es la isla, hay que encontrar el escondite Y además yo ya vine, boludo Y que, no encontraste el escondite? Decime y yo te doy pista Cuando vos me digas yo te doy una pista Yo no te voy a dar una pista hasta que vos me digas que te la de Usala blanca, uah Vamos a hablar de las prostitutas Esto es tremendo, es terrible escondite Dejame entrar, dejame entrar Dejame entrar, dejame entrar Uy, no le instalé Como que podes agachar Estiramos Que hay una puta Sí, hay que hablarle a la prostituta esta. Hola, prostituta. Completar capítulo. Y ahí te da la misión del siguiente. Pará, pará, sacá el mapa ese, boludo. Acá, ese es. Ay, estoy casi seguro que era así. Ah, puede que sea este o la T. No entiendo, no entiendo. No, en las paredes hay cosas. Igual no hay que hacer, esto no hay que hacerlo. Pero yo lo descubrí y lo quiero hacer. Ahí está, ¿ves? En las paredes hay escritos que te dicen. Por ejemplo, este es amor, corazón. Bueno, es lo mismo. El más importante, este de acá abajo, es oro. ¿Veis? Son símbolos. Y este señor, y aquel de allá de la entrada, es paciencia o contrato, algo así. Y este es como... Yo quiero plata. Sí, y este es como el contrato, no sé qué, amor. Y se abre, pero no sé qué es. Supongo que es para más adelante. Y ahora hay que hablarle a Bel para seguir la aventura. Y que nos dé la misión. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que pesada que sos, que pesada que sos, antes de que recargue mi cañón, listo. Hablale, hablale, hablale hasta que nos dé la misión. Por favor, por favor. Porque yo me aburrí. ¿Viste la explicación que van a sacar ahora en el 25 de octubre? ¿Del Ghost Watcher? Sí. No. Van a sacar un montón de mapas nuevos y más herramientas y demás para trapar. Y ya está. Pialón, pialón. Pialón. Está bueno. Se regó. Ahí está, ahí no la dio. ¿Ya está? ¿Dónde hay que ir a Devil Sirt? Estaba por acá. Devil Sirt. No puede ser la memoria que tengo, amigo. Hay que ir para el sur. Las conchas de madera. Ay, qué bueno. Uh, pará, que acá hay una tinta madera, che. Sí, píquela, píquela. Uh, pará, aquí nos dejamos los elementos, pará. ¿Puó está? No había una caja de almacenamiento. No, no, agarró las cosas encima y... No, no, ya fue. No, pará, boludo, 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 boludo. No, veníte en la sirena, agarró las cosas encima vos y veníte en la sirena. La busqué en la caja de almacenamiento mientras vos resolvías eso, pero... Pero no la encontré, entonces ya fue. Una lástima. ¿Voy nadando? Sí, sí, veníte nadando. Tipo, pero dejá la caja de las prostitutas. No, no, con la caja. Venga, acá nada más. ¿Qué está haciendo? Uh, ¿qué está? ¿Puedes creer que apareció del otro lado la sirena? Sí, la sirena es una prostituta. Una vez me apareció una en dirección al barco y como yo ya estaba muy cerca, me desapareció. Como que me aparecía la sirena en dirección al barco. Cuando me acercaba me desaparecía porque ya estaba cerca del coso. Fallen Kraken, acá te podés bajar a Junta Cosa. No, ¿y aquello? Un barquito, será de Dios. Hay un barco a favor. Disparó. Vamos, muy rápido. Creo que se subió ahí. ¿Así que se tiró uno? ¡Ah! Ahora llega el más pudo. Ya, pudo, pudo, vamos. Hay un barco de grandes cambios, ¿no? Ahora llega el más pudo, bro. ¿Eso es mi hijo? Sí, mi hijo. Ah, ok. Así que vengan porque a mí me da paja pelear a alguien. ¿Qué? Nada, disparamos por el medio, disparamos por el medio. No, pará, pará. Soy el frente, amigo. Soy el frente. ¡Un gran gozo del frente! ¡Un rico! ¡Un rico! ¿Cómo es lo que va acá? No sé, por el medio, mucha de madre. ¿Qué barrio aquí? ¡Wow, bro! No, bro. Bueno, se me va a volver a ir así. Bro. Si hay gente, no es la, boludo. No, 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 no. No, no, no. ¿Para dónde hay que ir? No, en la cabida. Para el sureste. Acá. Acá. Es que la vida, no tiene que agarrar a la morgue. ¿Qué día es como la estende? ¿Este es el oeste? Sí, sureste. Para aquel lado de... Burro. Mirá, cosas, cosas. En el ancla, 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 ancla. No te caí. Allá, allá, andá para atrás, andá para atrás. Vení, seguime. Que no desaparezcan. ¿Por qué no dieron tres mil pesos? ¿Estás acá? Mirá, apuntá el barco para este lado. Que hay que agarrar estas cosas con el arpón. No sé por qué me emociono tanto, igual. Creo que nunca hay nada bueno acá, pero me emociono. Un mensaje en una botella. Mira. ¿Lo ves acá? Porque después Lukita me dice, ¿Vos estás loco? No había cofres en el agua. Mirá, mirá todos los barriles que hay acá. Estoy rodeado de barriles, boludo. Te escuché un ruido raro, ché. Sí, creo que hay un crack en... Porque toda el agua se puso negra. Creo que hay un crack en abajo nuestro. Pero arrancá, Lukitas, arrancá. Arráncá. No importa lo que yo te diga. No importa lo que yo te diga. Suelte todo, yo. Mirá, mirá, Lukita. Curio, culiao. Corré, curré. Corré que no me haces, concha. Atrás tuyo, atrás tuyo. A las seis. Suelte todo, yo. Arrancá, arrancá, Lukita. Levantaste el ancla. Ponga, pongo las velas, pongo las velas. Arrancá, arrancá, arrancá. Poné el timón derecho. Para el lado del viento, vamos. Ponéle las velas derechas. ¿A qué le vas a disparar, Lukita? No va a ser concha. No va a ser concha, Lukita. No va a ser concha, Lukita. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Dónde estamos yendo? No, Nico. Crackle, boludo. Mete, Nico, mete, Nico. Sí, no vuelvas. Pa' que no vuelva, pa' que no vuelva. A tu casa. Nico, hay un barco gigante enfrente nuestro y nosotros le ramos los tiros y le vamos a pegar un crackle. Ya, tiro, razón. Hay un barco gigante enfrente nuestro, y nos le pegamos los tiros. ¿Para dónde hay que ir? Al sur, hay que ir al sureste. Sí. Al sureste, al sureste. ¿Dirigí? No, ok, doblo yo pa' al sureste. Sureste, pa' allá. ¿Por qué nos está dando plata acá, 5 segundos? Ya dejó cargado por la vida de los caminos. ¿Por qué nos está dando plata acá, 5 segundos, el juego? O a vos no te llegan. ¿Cómo? A mí me está dando plata acá, 5 segundos. Pero no sé por qué. A mí no. Como por estar acá, me dice, bueno, tomá, te damos plata. Como que está todo bien, pero... Che, yo dejo los barriles que tengo acá y me voy pa' esa isla. ¿Dónde vamos? Al sureste, hay que ir. Pero yo voy a lootear algunas cosas allá. Uy, me fui re lejos. Y después tenemos dos misiones. Hay una que es la principal, que es... Busca a Sticker Jim. Me encuentra nuestro... Titcher Jim es un... Titcher. Cama le suicida. La última vez, Devil Hurt, alianza comerciante. No sé, pero hay que ir para Devil Hurt Team. Y ahí está marcado... Hola, señora. Y ahí está marcado para el barco. ¿Quién sos vos? Y después tenemos una misión que agarré yo, que es... De la alianza comerciante... Requiere que consigas dos cajas a nombre de Penélope Manos Largas de Fallen's Kraken. Hay que ir a Fallen's Kraken a agarrar dos cosas. ¿Esto no es Fallen's Kraken? ¡Excelente! Trae el barco para acá. ¿Estás en el barco? Sí, trae el barco para acá. Creo que esto es Fallen's Kraken. Creo, ¿no? ¿Esto es Fallen's Kraken? ¿Te imaginas qué lindo sería que alguien me diga Sí, estás ahí. Oye, habla con Penélope. No entiendo nada. Soy el miope. ¿Me están cagando de tiro? Hola. 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 ¿No estás en Fallen's Kraken, boludo? Hola. ¿Alguien? Hola. ¿No estoy en Fallen's Kraken? ¿No estoy en Fallen's Kraken? Llego a ver. ¿Vos estás? Fijate en el mapita. ¿Vos? ¿Esto no es Fallen's Kraken? ¿Estás seguro? Sí, sí. Seguro. Ok. Anotá entonces y andate para Fallen's Kraken. ¿Vos no sos Penélope? No. Vos sos Mariel. Mariel, hija puta. ¿Ves? Si tendré el botón del clip, acá haría un clip. Bueno, entonces luteo unas cositas y voy. Y vayan para donde yo marqué. Y vayan para donde yo marqué. Tear débil, vuelvo a decir. Tear débil. Era el lente. Ok. Mirá. Hace luz. No sabe, boludo. Oh, vale. Puto. Ah, siempre ponían cosas para acá. Berrules. Hola. Dame la... ¿Eso es Nico? Nico, vos estás hablando de juego. Sí, está acá, bro. Ah, porque yo entiendo cosas. Escucho gente que me habla. Y digo, me van a cagar a ti. ¿Cómo? Este es el único cosplay que hay. No lo puedo creer. ¿Dónde hay más cofre, boludo? ¿Y por qué estoy todo tirado? Ah, porque tengo que volver. Creo que tengo que volver al barco. Hola, ¿ustedes escuchan doble? Un crack en... No sé qué son esas ruedas, amigo. Pero a mí me dan un miedo. Amigo, ¿qué carajo me pegó cuando se puso turbio el ambiente? ¿Viste, Luquita? Se puso turbio el ambiente, se puso toda el agua negra. Yo me vi todo. Sí, sí. Yo tenía... Ya cuando algo se pone negro, boludo, es porque... Te van a robar. Claro. Te van a robar, te van a violar. Te van a pegar una pinada, ¿viste? Que humor sano. ¿Esto no era Fallen Kraken? ¿Qué mierda era esto entonces? ¿Estamos llegando? ¿A dónde hay que ir? ¿Por qué Luquita no está acá? ¿Qué tirás del ancla? La concha de tu madre. ¿Eh? Yo me caí por eso. Jomil puta. No, nada. Tengo que recaudar esta hueá. Me voy a quedar. Yo me voy a ir arriba. ¿A dónde te va? Devil Roar X derecho. Es esa isla. De enfrente. O sea, un poco más. Un poco más al sur. Pero... ¿Qué nos va a disparar? ¿Qué nos va a disparar? ¿Quién? ¿Cómo nos va a disparar el crack? Hay un crack ahí abajo. Hay gente acá abajo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ustedes? La concha de su madre. ¿Lo fuiste a buscar, Luca? Yo no tengo espada. Te ayudo, Nico. Andá a pelearle a los bichos. Desapareció. Están a vabor. A vabor están los bichos. A nuestra izquierda. Empujaron el barco nomás igual. No lo... No lo abandonaron. Y bueno, amigo. Mal ahí. ¿Qué querés que le hagamos? Es una sirena. ¿Qué es esto? Dicando al palo de puta. La concha de tu madre. ¿Dónde está sirena? Vamos a Fallen Crawl. Vamos ahí enfrente, creo, Nico. Hay que doblar, hay que doblar. Dobla, dobla, Nico. Cualquier lado. Dobla para cualquier lado. Dobla ahí, A o D. Mirá, todo, 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 todo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Ay, no estábamos tan a tiempo. Iba a tirar el ancla yo, pero confié. Acá, vos... Yo reparo, vos rodeá la isla esta. Ah, no, no, seguí, seguí. Es atravesando. Esto es una piedra nomás. Es aquella allá enfrente. Andá para el sol. Y este. Ay, amigo, te vi como un esqueleto. Me cagué todo. Mirá, ¿qué te voy a dejar, Nico? Pero, mirá como te estoy mirando yo. Mirá mi stream después. Amigo, es una locura. Hay que reparar el barco. Y si no, no se mueve el barco, pelutudo de mierda. Ahí te lo subo, ahí te lo subo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me hagan aquí, te digo. Creo que es aquella allá enfrente. ¿Sabés cuál es? Aquella allá. Esa, ahí. Ahí está. Para la derecha. Para la derecha. Para allá tiene que ir. Para allá creo que. Creo que es esa. Y apuntale esa isla. Ahí te digo. Sí, es para el sur. ¿Esa isla está para el sur? Bien, es para ahí. Mantenete del lado izquierdo de la isla. O sea, a favor. Esta dejálas abajo. Esta dejálas, subílas, subílas. Eso está, Luquita. Dejála la de atrás. La de atrás dejá nomás, Luquita. Y ya media vela que debería ir. Yo me dile. Estoy, estoy. Ah, increíble la skin de Luquita acá. Listo, media vela, media vela el de atrás. Soltá esto, burro. No, la bajé todo. Luquita, subí esa. Luquita, subí las velas. Ay, se me está entilando todo, Dios. ¿Qué haces, Luquita? Dejálo por acá, dejálo por acá. Acá está bien. Está bien, dejálo ahí. Subimos las velas y no anclamos por si viene un barco pirata. Dejále. Dejále, dejále derecho apuntando. Cuando hace clac, está apuntando derecho. No, no, sin ancla, sin ancla. Porque si no viene un barco y vos estás anclado y te cagan a tiro. Y no te da tiempo a arrancar. Ahí, dejálo. Soltá el barco, el timón, Nico. Lo tenés que dejar apuntando derecho. No, el timón derecho, acá, ¿ves? Escuchá, mirá. Yo me estoy encontrando un montón de cosas. Ve acá que hace clac, clac. Ahí cuando hace clac, significa que está derecho. Y tenés que dejar el... Bien, y en esta isla tenemos la misión. Bien. No, Nico, no. No, ese no, ese no. No, Nico, no. Ese explota, el rojo. No le golpeé porque va a explotar. Dejá de trobolear cosas en Duca. Ok. Cosas básicas. Los... Los... Con el click izquierdo... Con el click principal lo prendés y con el click secundario lo apagás. ¿Ok? Guarda, Nico, tenés uno atrás. Apagalo, apagalo. Bueno, corre. Metete en el agua. Está bien. ¿Qué hicieron? ¡Guarda! No puedo creer que tenía un paso. ¿Me reviví? ¿Hay alguno para revivirme? Sí, 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 estoy aquí. Ah, están los dos. Venía uno con un cos, amigo. Muchas gracias. Con comida de los baules... Con comida de los barriles te curás, Nico. ¿Te curás? Con comida. Te curás la vida. De los barriles. Fijate, en la isla lutea cosas. Y hay unos barriles que podés agarrar. Y de ahí te afonás todo. Y después, en esta isla tenemos la misión principal del mapa. Sí, no sé qué hay que hacer, pero después la miramos, si quieres. No me parece nada a mí. No, no le hablaste a la prostituta. ¿Qué? La prostituta es la de una misión acá. ¿Aquí es esa? Yo estoy buscando caveras o algo Si, yo estoy buscando a ver si hay un cofre de... Yo ya encontré un cofre y le dejé ahí Acá hay de munición Uh, acá hay una leyenda A ver si me da algo Dame cosas, acá me interesa Listo, ya me dio No sé que te da No presta atención Si lees este te da... ¿Dónde está Nico? Pará, bruto Si lees este te da algo No sé que te da ¿Quieren que resolvamos... ¿Quieren que intentemos resolver el asertijo de la misión? Creo que no es muy difícil Había que encontrar a... El apestoso Jim O algo así Yo no tengo un pentagon Puede agarra con el cofre ese Te veo la intención Yo no tengo un pentagon Si? Ah, debe ser ese Está allá boloto, está brillando Está brillando Está brillando A ver, le le leo Veo gente que brilla Veo gente que brilla Uy, ¿y esto? Amigo hay un cofre... Ah, la alianza conmocionante Acá dice... Mirá, querés leer vos Lees, ¿qué dice? Busca a Sticker Jim Ahí dice a Sticker Jim Ahí toca Saber con certeza si Sticker Jim Es el... Es el... Terraculo... Terraculo... De la llama Terraculo... De la llama ¿Qué me pegó boludo? Me atacó boludo... No sé qué onda... Bueno hay que buscar acá... Oye... Está el Sticker Jim Uy, acá hay un roberte Lo voy a llevar Que era... El Corazón de Fuego dijo ¿El qué? El Corazón de Fuego ¿Quién? ¿Dónde está el Sticker Jim? El viejo ese... Que lo está brillando ¿El Sticker Jim? Que lo está brillando Para traer lenitos Y después poder alzarlos ¿Pero ese es el Sticker Jim? No, ese es el que me graban El de los niños Oh... ¿Qué? Un calles antiguo Eh... No sé... ¿Dónde está el Sticker Jim? O el viejito Dice que acá no tenemos Que cruzar con alguien Uy, ¿y esto? Uy, terrible amigo ¿Qué es lo que tenemos? Vamos, vamos, vamos ¿Los enemigos? Uy, ¿quién te mató? Ah, los... Fantasma, fantasma Puedes querer que agarre el tiro Muerto Y acá hay esqueletos Tiene que agarre el tiro Tiene que agarre el tiro Tiene que agarre el tiro Necesito munición Me dejé tirar al Cali Ya he encontrado un peli de fuego De Harry Potter Dice que acá en... Devil Threat En esta isla Tenemos que encontrar a alguien Que nos dé información sobre Sticker Jim Que capaz que es el viejo Capaz que es el viejo El viejo viola el niño Que encontraste vos Sí, sí, debe ser el viejo viola el niño Lo voy a buscar ¿Para dónde está? A este lado, ¿no? Uy, acá hay piratas Fantasmas En tu casa ¿Qué? ¿Qué me vas a tirar con eso? ¿Qué me vas a tirar con eso? ¿Qué me vas a tirar con eso? Vos deben querer No tengo más, pará Me rindo, me rindo No, ¿cómo no recargué? Pará burro Me matan WTF Tengo munición No tengo munición Va, va No, esa no, burro ¿Dónde va a besar el vestido? Los jingles No sé, hay que preguntarle al viejo Viola el niño igual No está acá ¿Dónde está jingles, boludo? Yo necesito comida ¿Tengo que pescar? ¿O alguno de ustedes tiene? Yo tengo, lo tengo Eh, me da un poquito Porque abrí unos cofres acá Pero ninguno me dio comida, boludo ¿Tocó? No, boludo Mata ahí Vá, se ve A la concha de mal No, tranquilo, está apagado No, no, tranquilo, está apagado Gracias, te robo Una más Porque tengo poca vida No, este está vacío Amigo, se lucharon todo ¿Dónde decís que está el viejo... Violín? Uy, no sabés, cagazo Que me pegué Pelotudazo Peña Y encima Me flixoteé Y tire un tiro Menos mal que no le dio el arma en la mano Porque... ¿Dónde está el viejo violín? ¿Para acá? ¿Moriste? No, no, pensé que le iba a pegar a alguien Hay que buscar un viejo, Nico ¿Vos estás ubicado? Acá es el viejo de los viejos niños, ¿vení? ¿En serio? A ver... Sí, boludo, vení Pensé que estaba por este lado En el que... En el que... Uy... 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 Vale, nos perdemos un poco de información Ves a otro tema Quieren que encontremos el viejo En el norte Sabemos que Stitcher lo ha estado aquí en la zona B Buscando la volvía de la gente hasta abajo Ah... Ahí estaba, amigo Estábamos allí ¿Dónde está el sticker SIM, hijo de mil puta? ¿Eh? ¿Dónde está el sticker SIM? Forrito Ya No está al norte Vale que no diga Y usá la brujera, animal En el 7 ¿Dónde está al norte, hijo? Acá, para el norte Esta ¿Cómo? Es un cofre Allá hay un cofre Allá, el cofre ese Ahí, ahí, eso debe ser No, no sé qué es ese ¿Qué dijo el viejo igual? Ya no le hablé Eh, viejo puto ¿Todo bien? Uy, met... Uy Hola Acá Acá A ver, viejo ¿Qué decís vos? Ahora tienes mi farol Mira la costa norte Sabemos que Stitcher Jim He estado aquí al menos una vez Buscando la igualdad de Flinthouse Ahora que tienes mi farol Mira la costa norte Supongo que... Acá están ¡Muerda! Ahora que tienes mi farol Supongo que es esto Acá están en el farol Este es el farol ¡Acá está! ¡Mirá! Es este farol El de la vez Es este farol El de la vez Es lo que el maestro quiere Almas Con la vez Con la vez Con la vez Con el farol Bueno, igual la estás viendo Este es el sticker Jim Hay que buscarlo Se parece a Iván Aquí estamos El comienzo de Jim Y su traición ¿Cómo la traición? ¡Mil puta! Jim Fuma porro Mira la fisura que tiene Jim Y ahora que hay... Ah, hay que seguir el camino Con esta lámpara fantasmal ahora? ¿El tipo habrá venido por acá? Sí, era que sí ¿Vos la tenés? Por acá, rápido ¿Dónde? Ah Nico Nico Con la B B larga Mantenés apretado Le das al espacio Y a la derecha Tenés este farol Que es para ver Los pasos del pasado Del sticker Jim Ayudanos a buscar No sé, con el que hablás El menú radial La B Mantener apretada la B O la... La... Guarda, ah Cosos, bichos Poné esta Donde están las cosas de las misiones Poné... Poné... Dispararle Espera Esperata Espera Espera Quedo OK Nos ponen Dirección a ellos o sea para tener no no sin vela sin vela a los cañones los cañones izquierdo por el por la jugada del otro lado del derecho lo que? parece que solo hay dos de ellos ¿me malo? es el último ¿te está en lugar? Ahí hay uno, ¿qué es lo que? Te revió No te revió No, no te revió ni conmigo, disculpa No sé qué dijo El enderezo del barco, ¿no? Sí Ay, a mí se me tilda todo en estos momentos, Luguita Me mataron Ok, ok, hola, adiós Hola, madre Voy a ir a media vela, están allá adelante Sí, sí, apunto por la izquierda Abajo, abajo a la izquierda tenés los barriles Estos barriles, agarráte, Nikito Eso de ahí, ahí agarrá balas y en uno hay cañones especiales Fíjate, agarrá los especiales y tirálos Che, no doblen tanto Sorry, sorry Estaba explicando a Nikito que es la primera pelea Hay enderezo, ¿no? El problema es que ellos doblan mucho más Arponen, arponen, eran uno Ah, pueden arponear a uno si le pasamos así por atrás No, 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 no No, no, no Doble, full izquierda Hay uno acá Cúreme Cúreme Hay uno arriba, hay uno arriba I got, I got one, I got one No, I got another Another, another, another ¿Qué? Antony Un no que chupas poronga No me de puta oro tiene Revan, revan, rápido, revan, rápido ¡Exacto! ¡Vivan rápido! ¡Yo estoy acá! ¡No me han hecho que estamos pelotudando! A mí se mentira ¡Ey! 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 ¿Lo mataron al guachín? Amigo ¿quién puso el ancla? Están allá en frente eh. ¡Saco el ancla! ¡Saco el ancla! que vienen después reparan después reparan saquen el ancla saquen el ancla que vienen nos van a cagar el tiro yo necesito comer agarro comida no, el terrible hay que reparar el timón agarra cañones de acá abajo y recargas mientras usas el cañón dejame que reparo el timón ¿dónde están? listo, el timón reparado tengo el tiempo no conviene ir tan rápido porque si no se nos pasan rápido los chabones que es más difícil disparar nada, nada, así se practica yo después no haría nada de abordar porque no somos buenos como que intentaría pelear en el barco en nuestro barco y quedarnos a tiro después vemos lo de abordar y todo eso me enderezo ay, a mi a mi de vez en cuando se me tila y si me toqueo todo solté el timón uy, me caí me caí a mi se me tila mil disculpas se me tila varias veces y toqueo banda y en estas situaciones es como más afecta mucho más es mentira como va jetando amigo que verga ha pasado como va jetando como va jetando como va jetando como va jetando ¿qué hace luquitas allá? no ¿está en el suelo? estás locos hermano ¿dónde el barco? ¿dónde el barco? ¿sí en pantalla de carga? no ¡no ! ¡sí en pantalla de carga! ¡dónde están! ¿dónde están? ¿Atrás nuestro? Ah, le damos al culo ¿Y qué? Los vamos a buscar, los vamos a buscar Vamos a seguir esta pelea Si quieren pelear vamos a seguir esta pelea No tenemos nada para lanzar ¿Nada para qué? Para matarlo, no tenemos más bala de cañón ¿No tenemos más bala de cañón? Sí, sí, acá hay tres barriles Hay tres barriles, los tres barriles tienen cosas diferentes En los dos de abajo hay cosas Agarren los dos de abajo Pongan vela Pongan vela Pongan vela Están allá de enfrente Pongan vela Pongan vela Hijos de mil putas ¿Querés pongan adelante nomás? Sí, subo esta Están allá enfrente, enfrente nuestro A nuestras doce A nuestras doce, a las tres creo Sí, los podés dejar ponear a los chabones Y... Si pasamos por atrás... ¿Ustedes le pegaron al barco? Están allá, se están llenando la cheta Sí, pongo toda vela y los seguimos Sí, toda vela, toda vela Se van para las tres, ¿no? Pongan las velas en dirección al viento Chico Ponela desde acá atrás Ahí se están dando vueltas Ok, ok, vamos rápido Vamos rápido, los alcanzamos Llega para la izquierda ¿Cómo? Para la izquierda no hablamos Están a las doce Están a las doce, a las doce del barco A las doce, enfrente, justo enfrente, allá Están para las diez O para las dos Ve la vela grande Subo, dale Vale Enrique Enderezo, enderezo Y ahora comes Tiene存ado Mira, mira, mira No, 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 no... No, está un poco más cerca. Ok, ok. Está hablando todo para la derecha. Está hablando. Ahí papá que sí, le pego. Ahí le pego. No fie a la chata. Ni idea, yo no veo. Amigo, a mí cuando en estas partes se me tilda mucho. Entonces no puedo ayudar muchísimo. Hago como más o menos lo que puedo. avísenme si no tienen ángulo y después tienen tienen balas de cañón especial también tienen que ir usando las balas de cañón especial que las van cambiando con el menú radial le desbloquean los cosos bien bien es esa anclaron creo somos mejores que estos nenes de 7 años boludo anclaron, anclaron suban la vela así no vamos tan rápido y los podemos cagar el tiro subo, subo yo hay que enderezar ya enderezo, enderezo suban la vela suban la vela así no nos pasamos subí la vela arriba, arriba así vamos lento y los podemos cagar el tiro si, si, todo es tribor todo es tribor saquen la vela así subo guarda, guarda con que intenten intenten subirse a este fíjate el piso tienen una canoa ahí boludo guarda que vengan nadando guarda que intenten ahorrar yo no veo nada amigo yo soy miope no tenía marquita nada igual pero fue buena fue buena no sé si nos escuchan supongo que no creo que los mataron con cañonazos a los cañonazos los mataron y ya no pudieron hacer nada y uno pobre se puso nervioso y ancló y anclar es lo peor que podés hacer pongo media vela acá atrás como le ganamos somos muchísimo somos muchísimo mejores somos muchísimo mejores que los nenes de 7 años somos muchísimo mejores que esos nenes somos muchísimo dale al cero dale al cero no al 9 dale al 9 dale al 9 dale al 9 dale al 9 al 9 dale no me importa el control poné el teclado poné el 9 en el teclado sacá la jarra esta boludo poné la jarra de herramienta y haceme el chin chin al 9 el coso numérico poné la jarra esta parecés chin chin pelotudo pero el 9 no más si yo si toco el nuevo saco la jarra esta el 9 para acá no la vista para acá no la vista ahí tienen todas las cosas empiecen en el preparen en la coma hay que festejada loquita pará ahi está esa chocá chocá no levantala levantala hueá y ya 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 los machinos de 7 años no comen el pito uaaah me tiene que llevar la policía porque me acabo de violar un machín de 7 que si? ya estoy Loquita quiere robarle las cosas, no entendí nada No te metes nada, boludo Nada, yo te robo nada, yo no puedo ni botar Mirá como tengo el instrumento Tiene un cuaderno, una bitácora Uh, robale todo Ahí voy con el barco Pero loquita hay que festejar después de una pelea No te podés ir a lutear enseguida Los matamos y brindamos en su honor, ¿entendés? O no, Nikito 261 días en el mar, 489 en la ciudad Ay, tengo un cazo de coco, me siento tan gay No te lo terminé, no lo terminé Si estás borracho, tocó un instrumento Tengo un instrumento, lo toca para el ordo Tengo un instrumento, lo toca para el ordo ¿Tienes luquitas? Ah, arponía luquitas Arponía luquitas Te llena, te llena Arponía luquitas No, me chocan No, me tiré Tu margallo, bolu Jolene, jolene Miro Ya, que joje Miro Era agarra el gasoling No sé que quieres agarra Estoy apoyando el... El cazo, bolu Y ese lo podemos enganchar atrás, en el barquito chiquito también. Si querés freno acá y lo enganchamos. Girá el barco, Nico. Dale el culo al... Dejalo ahí, dejalo ahí, Lucas. Dejalo ahí y subí el barco atrás. Subite a la canoita. Subite a la canoita y se puede enganchar atrás del barco de alguna forma. No sé cómo, pero vamos a chumiar. Nico, ayúdalo, va, Lucas. Salta, Lucas. Atrás nuestra. A nuestras nueve. Acá atrás, acá atrás, Lucas. Estoy dando la vuelta acá. Ok, giro el barco para ahí igual. Te doy el culo. Con el Q y con la E, usás de freno. No puedo creer que estés girando. Te doy la vuelta, boludo. Es que yo giro el barco, te estoy diciendo. Que lo arrime nomás. Vale, corre. Dame estas tres. ¿Viste? F tiene la vuelta. Ahí, acá atrás se puede subir de alguna forma en los barquitos. No sé cómo. Les dejo el barco quieto. A ver, ¿para dónde tenemos aquí? Ok, hay que ir para el oeste. Ahí pude. ¿Lo subieron ahí atrás? No. No, pero enganchalo atrás, Lucas. Eso, boludo. Las canuditas esas se pueden enganchar atrás del barco. Pero no sé cómo se hace. Nada, paralo. Ok. ¿Para qué? De la vuelta. Dale. ¿Qué tiene ahí, boludo? Que hay que ir para el oeste. Bancá, bancá que hay que ir para... Desde hoy apunto el barco para el oeste. ¡Qué bonito! Ve la cara del violador que tiene Nico, boludo. ¿La cara de qué? El violador, boludo. No me falta el barco. Acá atrás, no sé cómo... No sé cómo se engancha, pero... Traelo acá atrás y... Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé. ¿Sí? ¡Ah! ¡Oh, ah! ¿Cómo hiciste? Tenía que apretar a la R. ¿Qué? ¿En los remo? No. Aparece para apretar a la R. Pero sin estar remando. Claro. Ok. O nada, estando remando, no. Con cualquier otro estrenito. ¿Sentado? No. Solo arriba del coso. A ver qué tenía esto. Vamos a recontar la parca ¿Qué? Vamos a entregar los cuadernos estos, boludo ¿Qué cuadernos? Nos dan una plata aquí Hay que subir la vela ¿No querés terminar de hacer la misión esta? ¿Y qué decís, que vamos a entregar esto primero o que hagamos la misión esta? A ver, ¿puedes entregar un cuaderno de capitáculo al capitán recuperado en el escondite de la parca? ¿Qué te dan con esto? Qué idea Bueno, dejo los dos ahí y vamos No, vamos a terminar de misión Vale, terminé, terminé El padrónico, para que te lo metas en el hogar con el salón ¿Qué es eso? Eh, con mi pistola banana los hice mierda todos Los cagué a tiro a los nenes de 7 años Eh, mirá ¿Qué nos agujereando? Nos agujerearon el cazo, boludo ¿Por qué? Ah, chocaste, boludo, me parece Ah, ok Si, chocaste Ya no había vela igual Si, bueno, justo no me da la parla acá Igual ahí vamos un poco más adelante Ahí está, pude agarrar el cofre ahí en el que él agarró ahí No, 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 no ¿Veis a parar adelante? Oh, puta madre Tesoro a bordo, barco añadido Tesoro a bordo, barco añadido Tesoro a bordo, barco añadido No te aumenta No sé Esta, ¿por qué no va para adelante este barco, boludo? Uh, para allá hay otro barco Qué gigante, boludo ¿Donde? En un frente nuestro Es de cuatro personas, boludo ¿Vos estás? ¿Y viene hacia nosotros? ¿Por qué no me chupas bien los huevos? Si, si es un barco de 4 personas Es un barco de los grandes ¿Qué hacemos? Yo diría... ¿Vamos a entregar esto? Es que yo quiero hacer esta misión amigo Ok, ¿Para dónde vamos? Ok, yo les digo para dónde ir Arranquen, arranquen Yo les digo, ¿Para dónde hay que ir? ¿En qué intento de la canona? Hay que ir para el norte hay que ir Hay que ir para el norte o para el... Noroeste Norte o noroeste? Y bueno, arranquen Pará, pará, pará Agarra la sirena Agarra la sirena Agarra la sirena Agarra la sirena Ahora hay una sirena, aparece una sirena Y le hablás y te trae el barco En el agua aparece la sirena Porque es una sirena Agarra la sirena ¿Dónde hay que ir? ¿Qué estás haciendo, Luca? Ah, le estás tirando con esa verga ¿Y el barco grande? Está allá, del otro lado Estamos yendo a la cheta ¿A dónde? ¿A las 3? Ok, hay que ir al norte ¿Al norte o al noreste? Pero al norte estaba al otro lado Ok, ok Noreste entonces Hay una isla, doble a izquierda Dale a izquierda, dale a izquierda Dale a izquierda Dale a izquierda que hay un coso adelante Pongan las velas, pongan las velas para el viento Ok, pero doblan todo el viento No lo puedo creer, Luquita Te localié hace 6 minutos Maneja, Luquita Pongan las velas para el viento 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 No, eso no Yo pongo, yo pongo la vela Pongan las velas Voy a dirigir Eso, aquello se está persigiendo en el bolas Uy, tiene un montón de tesoros encima de ese Y es de dos personas no Ok Se van a encontrar con el equipo Que viene allá Manejá, luego quitás. Dirigí el barco, vos. ¿Qué? Sí, vos manejalo. Al norte del coso, porque a mí se me tilda y lo voy a chocar en cualquier momento. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es este jueguito, boludo? Ahí hay un barco, boludo. Barco hundido, sí. Pero yo diría que prefiero que nos vayamos. Nikito, vení acá. Nikito, vení acá. Usá el arpón. No, no hay nada, no hay nada. No, porque si había algún cofre o algo flotando allá, lo agarrabas. Pero no, no, tranquilo. No hay nada, no hay nada, boludo. Vau, yo no vi nada. ¿Nos persiguen? Sí. No. No. Nada de las dos. Mirá a la derecha, boludo. Allá. Está el barco de cuatro. Eso sí nos persiguen. ¿A dónde? ¿A las seis? ¿A las tres? Se están mirando. Están mirando a la derecha. Sí, están mirando a la derecha. Sí, están mirando a la derecha. Hay que ir al norte o al oeste. Sí, boludo. O al noroeste. Como quieras vos. No, no estás en concha. Ese tiene como siete cañones, boludo. Eh, vamos a entregar las cosas y después le hacemos pelea. Le hacemos pelea. Le acabamos de tiro. ¿Qué? 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 Oye, ¿qué llega a la KJ? Yo me fijo, Luquita. Esto creo que es parte de una misión, ¿o? Escondite de la parka, el. Escondite de la parka. ¿Dónde es el escondite de la parka? Y nueve. Vos manejá, Luquita, ¿eh? Puta, va. Hay un lugar que te acepta que vendeste todo. Uy, el barco está de cerca, boludo. reaper hideout acá si tenés cosas de coso en reaper hideout se vende que es muy al noroeste como que ese chabón te acepta de todas las cosas y muy lejos si bastante si quieres fijar ¿y Nico? ¿y Nico? voy a comprar Shoei y usted es el cara de hacer vender eso estamos en el carajo Nico WTF no te encontraba boludo estaba buscando y digo ¿estas le herido? a ver si acá a la derecha se ponen en el de casa ¿con el viento? a las 3 si a las 3 a las 4 es de 9 boludo es un barco de 9 era en un mantal ¿a dónde en Kir? ¿esa isla es? es la isla de acá al sur estamos cerca de un acá yo diría al oeste igual para alejarnos más de los flacos culo este y hay otra que es un puesto de avanzada para vender ¿lo ve? si esta isla no es chega un paño chega un pedazo dejo esto así y ¿cómo? no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo vender esto? A ver, te lejos acá Ya estuviste vendiendo unas cosas Si, vendido Ahí está, se puede vender todo Si, igual no se si todo se puede vender acá No, no, porra ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a comprar? ¿Por qué se está agitando el barco? ¿Hola? Ya no les entiendo, no sé si me explican Yo soy muy boludo ¿Cómo? Ah, se van a comer Ok, ok Esto es medio girado Ok, buen provecho Bueno, nos quedó entregar estas cosas, a ver dónde se venden Esperemos que se venden acá Eh, se puede... ¿Se pueden poner todas las cosas en la canoita? Voy a hacer esa Voy a poner las cosas en la canoita y después me traigo la canoita Que tipo que ya queden todas las cosas guardadas en la canoita ¿Vos a aceptar esto? Lleva esto No se puede entregar aquí Yo estoy a Reaper Hideout Ok Entonces es ahí ¿Vos a aceptar esto? Ok, no A Reaper Hideout Que es la isla esa que está lejos Que es la isla esa que está lejos Los desvaligilá 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 Desvaligilaron todo Este lo puedo entregar acá Y los libritos no sé, pero bueno Si ya tengo que ir a Reaper Hideout Los quiero dejar ahí El tema es que voy a... A manejar solo un barco de tres Me parece que lo voy a hacer muy seguido Bueno Ay Flashé que todo eso era un barco y dije Me conviene hacer amigos Hola señora, venga Que chato, no completamos la misión, boludo Lo voy a tener que completar solo Eh, pero si ya se grabó esto Después voy a poder sacar los clips y voy a estar piola No sé cómo se ve, yo no lo veo nada bien Pero si... Mientras se vea, digamos Chato Por ahí tenemos suerte y podemos vender esto Los libritos acá Nada, por ahí tenemos suerte y los libritos no se pueden vender acá Y los tengo que llevar allá al Reaper Y... Porque serían como la excusa suficiente para... Ah, estas no se pueden vender igual Tengo que completar notable y tengo que completar notable Ah, vamos a ir así No, mojé el librito, soy el peor ¿Lo solté? Ah, claro Lo quería guardar Capitán, Batácora del Capitán, historial del barco Puedes enterar... Uy, ¿qué me decía? Puedes enterar el cuaderno del Capitán En el escondite de la Parca Recuperar en el escondite de la Parca No es nada Es la primera vez que matamos a alguien Tepulación de Pis Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... 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 Como... Como la moneda Las medallas que tiene el Capitán Por eso te modó Y supongo que lo del Capitán es por qué coso Eh... Hola, busco información, ¿sabes? Ah, Reaper's Find Out Ok, la Parca es Reaper Ok Las cosas necesarias Entonces vamos a hacer un naufragio solo Me asusté Igual en Reaper's creo que no conviene... Tenerlo en el barquito de atrás Y bajarlo Si no me conviene tenerlo allá adelante Y ir saltando y llevando las cosas Pero bueno, vamos al Reaper's Find Out Nor-Oeste Que no se doble tanto, que no se doble tanto No se va a doblar tantísimo Nada, no se va a doblar tantísimo Ok, y Reaper's Find Out Eh... no sé, me gusta igual lo del barquito No hay nada más No hay nada más Porque yo ni sé que le robamos A esos pobres muchachos Qué paja, este no se puede entregar al almacenamiento Se puede usar nomás O sea, sirve para ir llenando cosas Eh, sí Ya no es donde deberíamos quedarnos arriba Ok, es más al oeste Ve, se ven las dos cosas No, no, pero no te mandes, para Que buen momento, que buen momento para que te tindes y yo sea el más inútil que los Dos personas AFK y acá al lado mío ¿Por qué esperaba que se corte el agua? Y para que no mojarme las manos, boludo Tremendo bujero Vean, un poquito de agua no le hace mal a nadie Al noroeste Ok, otra vez esa piedra Vamos a cortar el agua De hecho, ahora tenemos la pestaña Y aquí hay un poco de agua No, está listo Seguido Como le los del agua Comprimer Na Chicos, tengo malas noticias Y son unas Muy malas noticias Por lo cual voy a printear la pantalla Varias veces ¿Quién te encontrá? No, viento, por favor Hay que usar esto Si nosotros somos buenos con el bicho No me digas Ok, vas al norte Ese no es el norte No, se lo sacan por FK ¿Dónde está el barco? El barco El viento Uy, no tenemos eso ¿Adelante? Por allá Por ahí No, lo saca por FK O sea Terrible Yo no voy a tener dos PJs acá Al lado mío Así no me acompaña Quiero mandar mensaje a este burro Shift out Tengo la mitad de la vida Hace dos horas, ¿no? ¿Alguien me va a agarrar una tormenta Y me va a dejar en la concha del mono? Estoy otra vez tallando para el sur Ahora supongo que hay que ir re al norte Vamos bastante bien No es neblina de tormenta Es neblina de Hacer amigos Full norte No sé por qué No es tan al norte Oye, eso no me caga en el tirón Oye, eso no me caga en el tirón No Más al oeste No lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que voy así? A ver, quiero ver el caminito Debo estar haciendo una viborita Mira Mirá Ahí es un rulo Y ahí es el Nunca le pego de derecho Ok, al noreste derecho Vamos a apuntar al noreste Noreste-este Nornoreste Tengo muchísimas ganas de apuntarle ahí Igual Pero no sé si se podrá pasar Creo que lo hacen bien obvio Cuando se puede pasar A ver si tiene toda la pinta De que no se puede pasar igual Que tramo Si se puede pasar igual Al oeste Al oeste Ok, podría haber pasado eso Y después ir al oeste No sé qué son esas luces Algún día tendré que ir a chusmearlo No hay 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 Ah, lo he hecho Era muy ciego entonces ¿Por qué estoy yendo a sur? Ah, para esquivar la vista esa Debe ser eso, ¿no? Quizás está más lejos de eso Y para allá se lo he hecho Ok, ya es lo que se ve para el oeste Ok, ya es lo que se ve para el oeste Ok 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 Eh, Ripper Highdown Vamos a subir esta Así no se me pasa ¿Qué es el carácter? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a acercarnos Media vela Aquí también Vamos a sacar esto Después se muere Vamos a dejarla acá Ahora hay cofre, sentarse, sentarse No sé cómo sentarlo Retirar Ah, y ahí atar Ok Usaremos Mi pregunta era, ¿no estaba por acá? Esto Uh, mirá y acá bajás Esto es buenísimo porque ponle que somos tres Bajo yo en el barquito A vender No Y yo que se vayan al pingo No te sientes burro Tipo, ellos se van Yo me bajo Ellos se van, entiendes Ellos siguen En su camino Uh, que estoy justo atrás Cuando conozcamos las islas Y todo Ellos que Que hagan esa Es que es como teletransportarse Esto es como teletransportarse Yo me bajo Yo me bajo En el barquito lleno De tesoros Ellos van a la Siguiente misión Se bajan Entran alguno Y así Pará, pará Me vas a clavar el leche en el pie Pelotudazo Oh, y estos niveles de parca Le reservirían a ellos Qué baja que se le desconecte Y no te pueden Venir a tirar el barco, entende? Lo malo que si te matan Me asusté Lo malo que si te matan Si viene uno a la isla Yo decía No te pueden Y además la isla no se queda acá Entonces La isla El barco no se queda acá Y no te pueden venir a cagar a tiro El barco No te pueden unir tu barco Porque tu barco ya se fue Osea Están los otros dos en el barco, entende? Están en movimiento Pero Te cagan a tiro No, no voy a hacer el clip de esto Y no hay nadie mirando Entonces Estoy hablando solo Como un imbécil ¿O no? Reaper Y pero está bueno Habla solo De vez en cuando yo Lo pecho me Vamos a vender el último clipito Y ponele que entra justo a alguien Que le mata a alguien Pero si vienen y te matan Vamos a terminar la frase Solo por terminarla Si vienen y te matan Y además porque por ahí Esto lo subo a Youtube Y así Y se queda como cuando estoy entregando Estas cosas Seguramente la Así queda Pues claro Si vienen y te matan Apareces en tu barco Y si tu barco está en san la puta Terminas en san la puta Hay una tormenta, no? Hay una tormenta, no? Justo encima de mi barco Seguro En la tormenta Justo encima de mi barco Y la está haciendo mierda Está haciendo mierda todo mi barco Y todo mi barco Es caca Ahora mismo It's a bullshit O sea, bueno, vienen acá Yo estoy entregando, no? Hay 50 cofres más Vienen, me hacen pum Me matan y yo aparezco Allá Con EIWA O sea, donde sea que esté el coso Fíjate que te subí un poquito ¿Ya tengo más? Quizá me dio la del cañón Por acá hay un lugar para agarrar O sea, con barril No, esto es un decoración No, la bajan La bajan, locura Hello Hey Don't worry, don't worry I don't have nothing Ya no tengo nada Ya no tengo ni nada Ya entregué todo Me voy a conectar ¿Todo bien? Estoy en la isla I'm friendly Soy amigo Yo, mexicano O sea, si son yanquis Soy mexicano Si no son yanquis Soy de acá, de Argentina ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Pará, culero No disparé más Hey, ¿me escuchás? Hola Uy, me caí Hola, ¿me escuchás? No tiene nada Ey, ¿me escuchás? Culados No tiene nada Hey, ¿me escuchás? Hola Hola Hey Uy Hola Hola ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola No tiene nada el barco El barco ya no tiene nada El barco está vacío No tiene nada Ya entregué todo Me voy a desconectar Hola Hola Hola, ¿se me escucha? Hola 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 I'm friendly Hey, tronca, tronca Me voy a desconectar No tengo nada Me voy a desconectar Llegaron tarde No hay ningún tesoro No tengo nada No hay ningún tesoro No hay ningún tesoro No hay ningún tesoro Uy Me van a hacer coño No hay ningún tesoro La tax humanidad Semiacuático Agente Tupi 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 Bueno, suficiente Quería ver si podía ser amigo Ahí antes de Justito ¿No? Como para Darle un cierre feliz Como un brindy Les regaló cosas Debían tener tesoros ellos Y dijeron Vamos a comer la cota Ahora En un En un pejote Verga Estaba solo en un barco de tres O sea, imposible No tengo ni idea Que tan difícil es Sé que en los combates Nos caemos pedazos A mi se me cae pedazos Porque se me tilda Y no puedo hacer nada Y quiero hacer Y así Pero bueno, ahí sí Con los guachines de dos Estuvo bueno Hay que ver Porque además El otro tiene que querer pelear ¿Entendés? Tiene que ser como Bueno, vamos a tener Una guerra de barcos Porque si no uno escapa El otro lo sigue Y se debe hacer re largo Tuvo que haber puesto Salido del escritorio, ¿no? Vamos a ver Si le podemos compartir A Luquitas Las fotos Subir una imagen Subir última captura De pantalla Etiquetar como spoiler Bueno, y hasta acá el juego Espero que les haya gustado Voy a intentar actualizarlo Creo que me andó bien Dice que tengo 1,6% De pérdida de frame Así que no es nada Y Si el video te gustó Dale like Y nada Supongo que lo estás viendo En un futuro Si alguien lo ve Supongo que lo va a ver En un futuro Obviamente lo va a ver En un futuro Aunque sea corto O lejano Pero bueno Me refiero a un futuro Lejano En muchos años O algo así O Mucho tiempo Y eso Ah, que hay Hay una lista Seguramente Yo una lista De cada vez que jugué a este juego Lo grabé Y se subió Y está guardado en algún lado Que si existe Y que el futuro lo hace bien Está guardado acá O te va a aparecer por acá O te apareció en el cosito chiquitito ahí O algo Así que amor Y váyanse Con paz Sean buenos navegantes Intenten hablarle a la gente No los caguen a tiros Con cañonazos No los caguen a tiros Con cañonazos No los caguen a tiros No los caguen a tiros Ganar No los caguen a tiros Sin